Yo creo que hoy vivimos en tiempos de modernidad, donde la tecnología facilita muchas cosas y hoy esta plática, esta charla que vamos a tener, en la cual yo no tengo un tiempo definido, el tiempo que tengamos que estar aquí encantados de dialogar en base a respeto, en base a exponer los puntos de vista, cuestionar, insisto, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos o debemos de llegar a acuerdos y esta tecnología hoy en la que vivimos nosotros, en la que viven nuestros hijos, en la que esta modernidad del mundo ha generado, cada día hace más notable dos cosas, la voz anónima se hace más presente y para mí la voz anónima es una voz muy cobarde, porque es muy fácil a través del anonimato expresar o decir o manipular o insultar también constantemente y desacreditar sin estar presentes, entonces el anonimato me parece un tema de los que hay que ir erradicando cuando queremos hablar de frente y con sinceridad. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, no mames, a Chile, a Chile, no pongas nada, duérmete otro rato, voy a Chile. Quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta, entonces sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país, voy a ganar todo en México, voy a ir a España, voy a ganar todo, voy a Inglaterra también voy a ganar todo y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el mundial. El bicho regatea a todo el equipo mientras ejercita los vices, qué maravilla, qué espectáculo, se queda solo delante del portero, no puede marcar, ha dicho, pero antes el bicho deleita al público quedándose acá, ¿qué pasa? El anonimato se ha activado, ¡ay, mi madre! Luis Suárez está agrediendo al último lince ibérico que queda sobre la fuente de la tierra. Claro, claro, pero Cristiano, haz algo, atención, el bicho le enseña la placa a Suárez y le mete un pelotazo que lo envía directamente a prisión. ¡Ay, mi madre! El bicho rescata al lince, el animal rescata a otro animal y se lo lleva volando. ¡Qué bonita imagen! La especie más bella de la península y el lince ibérico. Ahí llega la rosema natural y se ponen a bailar al ritmo de la uncelección. ¡Ay, mi madre! ¡Quién fue el lince para bailar con el bicho! Primero que nada, buenas noches y felicitar a Grupo Orlegui. Hicieron un movimiento espectacular, muy impredecible. Es un negociazo, un increíble movimiento. Y pues invitar a la afición zodantista que le siga andando duro, venderle duro. Y súbanse a la peloneta, súbanse a la peloneta, córtense el cabello, púanse pelones para el estadio, para la liguilla. Púanse pelones y apoyen el liguilla. ¡Qué, qué, 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 qué! Pero púanse así peloncitos para estén bien peinados. Ya córtale a mi chavo, mejor, porque nos van a vetar del Santos. Sí, córtale, córtale, por eso. Aquí no está con las chivas. Que vaya y le diga cosas a Mauri y a Vergara, aquí no. Estoy dando bien de entrar a mi carnal y sale con tu locura. Bueno, ahí está, escuchado. Muy bien. Pues ahí les va, carnalista. Es el peor torneo de Santos en su historia. Ay, carnalista. ¿Qué, qué, 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 qué. Es más, ni siquiera fue el peor torneo de Santos en nuestra gestión. Pero yo no lo dije. No, pero lo dicen. O sea, te hablo, o sea, no tú. Pero que qué lástima que nos hayamos cambiado de estadio. Que en el estadio Corona anterior, Santos nunca había perdido un partido. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores niñas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido, durmieron tranquilamente en un hotel cinco estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin asanas jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuánto salen. Ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos. Están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación. Los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos. La camiseta te tira a la espalda. Es la que no transpira, que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplaudes cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabe parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro. Y haces así, se la pasás mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. No va vos.